Ani, Ona, si os lo habéis terminado todo, Ani no le queda ni una gota de su zumo y a Ona ni una gotita de su yogur, pues sabéis que, que ha llegado un paquete, un regalo con una sorpresa que viene desde muy lejos, ¿queréis verla? ¿Qué será, Ona? ¿Qué será? ¡Qué ganas de verla! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Enséñanoslo! ¡Os va a encantar! Os saco de las tronas y os enseño el regalito ahora mismo. ¡Vamos, Ona! ¡Seguro que te gusta mucho! ¡Pues estoy más nerviosa! ¡Ay, pues aquí llega Ona ya! ¡Y así estáis las dos juntitas! ¡Qué será, será! ¡Mirad! ¡Lo que llega por aquí! ¡Es grande, eh! Pero, ¿y esto? ¿Y os habéis levantado y todo para abrir ya el regalo? ¡Es que no nos aguantamos, mami! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Bueno, pues allá voy. ¡A ver qué será eso que estábamos esperando hacía tiempo y que viene desde muy lejos! ¡Qué será, será! ¡Las casi estrellitas! ¡Y las estrellitas! ¡También lo estaban esperando! ¡Uy! ¿Y este paquete? ¡Sí! ¡Vamos a ver por qué pone que es el servicio postal de los Estados Unidos de América! ¡¿Qué será?! ¡Y sale por aquí! ¡Ah! ¡Pero si son las LOL 2 y sus hermanitas pequeñas! ¡Lil Sisters Serie 2! ¡A ver cuántas nos han llegado! ¡Uy! ¡Aquí hay muchas! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Hala! ¡Bien! ¡Por fin han llegado las LOL 2! ¡Bien! ¡Las LOL Serie 2! ¡Con sus hermanitas pequeñas! ¡Pues sí, chicas! ¡Pues sí, chicas! ¡Aquí están! ¡Y tenemos varias! ¡Las LOL normales y las bebés chiquitinas de la Serie 2! ¡Tengo unas ganas de abrirlas! ¡No! ¡Vamos a esperar más, eh! ¡A ver! ¡Cuáles nos han tocado! Aquí están todas las bolsitas que nos han salido en esta primera LOL Serie 2 que, como os prometimos, la íbamos a traer. ¡Y aquí están! ¡Así que a ver qué sorpresitas! ¡Los zapatitos! ¡A ver qué más cositas hay por aquí! ¡El vestidito! ¡Ay, qué bonito! ¡Si es un collar! ¡Vamos a ver qué muñequita es! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué guapa! Pues aquí la tengo, ya vestidita, con su collar y todo. Y es esta de aquí. ¿Dónde la dejo, chicas? ¿Aquí, para Ona? Bueno, es para las dos, eh. Todas las muñequitas. Tengo muchísimas ganas de abrir una de las hermanitas pequeñas. ¿Abrimos esta? ¡Sí, sí! ¡Las hermanitas pequeñas! Pequeñas Little Sisters. Pues allá vamos con las pequeñinas. ¡A ver qué sale por aquí! ¡Unas gafas! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Para engancharlo! ¡Qué chuli! ¡A ver! ¿Qué más? Vamos a sacar esta primero. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Es un bolso precioso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver quién aparece por aquí! ¡Hola, bebé! ¡Pero qué guapa eres! ¡Ay, qué cosa más bonita! Pues se la vamos a poner aquí a Ani y vamos a ir abriendo todas las que nos quedan. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Que me parece que la tenemos repetida! Porque este lacito le faltaba a esta muñequita cuando la he abierto. Y yo creo que esta... A ver, vamos a ir directamente a la muñeca porque yo creo que es la misma. Efectivamente. Entonces, es la misma. Pues a esta le falta el lacito, entonces. A lo mejor lo trae su hermanita pequeña en el caso de que nos salga su hermanita pequeña. A ver si tenemos suerte. Pues mirad, como es la misma, mejor porque así Ani y Yona no se pelean. Así que esta para Ani. ¡Qué bien, mami! ¿Cuánto vamos a jugar, Ani y yo, con las LOL Surprise? Pues claro que sí, tesoros. Y yo que me alegro que juguéis muchísimo con ellas. Bueno, vamos a abrir la siguiente bola de las mayores. A ver qué nos sale. Y la muñequita... Yo creo que ya sabemos quién es. Sí, sí, sí. Ya sabemos quién es. Es del Club Cosplay. Me encanta el conjunto de esta muñequita. Mira, Ona ya está vestidita. Que el mayas más graciosas con rayitas. Toma cariño. Otra muñequita más para jugar. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Qué bien nos las vamos a pasar! Podríamos juntar todas las muñecas que nos están saliendo de la serie 2 con las que ya tenemos de la serie 1. Pero qué idea más buena que acabas de tener. Ona, termino de abrir las bolitas y juntamos las muñequitas. Otra de las chiquitinas, de las hermanitas pequeñas. Vamos a ver qué nos sale. Por aquí... ¡Oh! ¡Qué gracioso! A ver... ¡Oh, me encantan los bolsitos que salen! Es precioso este también. ¡Qué bebé tendremos aquí! ¡Hola, tesoro! Aquí está, Baby Cat, del Club de Teatro. Y como Ona todavía no tiene ninguna de las hermanitas pequeñas, pues esta para Ona. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya tengo una bebé LOL! Vamos a darnos prisa que tengo muchas ganas de abrir las tres que nos quedan. Una de las grandes y dos... ¡Uy! ¡Que se va corriendo! ¡Se va contigo, Ona! Y dos de las pequeñas. Pues mira, esta que se ha ido para acá. Tú vas a ser la primera. Es un gorrito para cuando hace frío, de color rojo. ¡Qué lindo! ¿Qué más habrá en estas dos bolsitas? ¡Unos zapatitos! Y... Y aquí está ya... Nuestra L.I.L. Sister. ¡Guau! ¡Hola, bebé! ¡Hola, tesoro! Del Club de Hip Hop. Nos ha tocado Shorty. Entonces ya tenemos a la hermanita de Shorty también. Pues la vamos a poner aquí, al lado de su hermanita. Que estén juntitas, con todos los regalitos que trae para su hermana mayor. Bueno, pues estas dos que quedan las vamos a abrir a la vez, ¿eh? Vamos a abrir un poco de esta, un poco de la pequeña, un poco de la grande, un poco de la pequeña. Para sacarlas a la vez. Y abrimos ya la muñeca. Las abrimos, sí, más o menos, no sé, a la vez, a la vez. Venga, abro esta bolsa primero, pero no saco a la L.O.L. Y ahora abro la bolsita de la hermanita, pero tampoco la saco. Y a ver si podemos sacarlas más o menos a la vez. ¡Uy! ¡Que casi se le ve el pelo! A ver. ¡Una, dos y tres! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Qué guapas! Aquí están las dos. La L.O.L. es del Club Cosplay. Aquí la tenemos. Y la chiquitina, la L.I.L., es del Club Glee. Es la rockera. Y esta para Ani, que solo tiene una de las mayores. Pequeñina para Ona, que también tiene solo una de las bebés. Ona ha tenido una gran idea al decir que uniéramos a las hermanitas que ya teníamos de la serie 1 con la serie 2. Así que aquí tenemos a Fancy. Aquí está, con su hermanita Fancy. Y aquí la tenemos. Ya están las dos juntitas. Y tenemos a Baby Cat del Club de Teatro con su hermanita Baby Cat. Aquí otras dos hermanitas juntas de la serie 2 del Club de Hip Hop Shorty. Y, obvio, su hermanita del Club de Hip Hop Shorty también. Esta, que es de la serie 2, que nos ha salido hoy, pero que no tenemos a la hermanita. Y aquí están. Pero qué guapas. Una en chiquitín y otra en grande. Me encantan. Son del Club Glee y son las rockeras. Pero qué estampa. Pero qué guapas estáis todas. Ahora a jugar, eh, anillona. Qué bien. Muchas gracias, mami. No es nada. A disfrutar y a jugar, eh. Y nosotras nos despedimos ya. Lo prometido es deuda. Os dije que os iba a traer muñequitas de la serie 2 de LOL Surprise. Y aquí las hemos traído. Espero que os haya encantado el vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal Casi Bebés. Y darle muchos, 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 muchos me gusta, ¿de acuerdo? Os quiero muchísimo. Y os mando millones de abracitos con estrellas. Chao, casi estrellitas. Chao, casi estrellas.